Hello soldados y soldaditas aquí comando 911 recuerden que el motivo de este vídeo no es para hacerle daño a la familia de pinas récord si no es para darle positivismo y darle mucha fuerza me comuniqué con un expresidiario que tuvo en la cárcel federal de puerto rico y él en el día de hoy nos va a explicar la situación porque rafi pina está en total aislamiento es un vídeo totalmente orgánico sin ningún tipo de corte repito este vídeo no es con motivo para hacerle daño ni a rafi pina ni a su familia así que mucho amor para ellos y que salgan pronto de ese problema te queremos y te amamos rafi pina atentamente comando 911 andré un placer aquí comando 911 mi hermano ok andré quiero hacerte una preguntita que tú opinas de ahora mismo de pinas récord que le acaban de dar 40 meses en una prisión federal en puerto rico por el caso que él tenía hace un tiempo de las almas y pues ya tú sabes lo otro pues yo opino que salga pronto este que arregle las cosas salga todo bien le pide le pido a dios día a día que todo esté bien que se reconcilie con su familia su mujer sus hijos que todo le salga bien a él entiende todo lo que yo estoy opinando por ahorita ok y también tú sabes que él es el esposo de nati natasha la artista que tú opinas sobre nati natasha también los hijos tuvieron una hija que tiene varios meses ahora o cumplió un año si cumplió un año la niña que tú crees sobre eso yo no sé si lo esperaría entiende nati natasha no sé si lo esperaría nati natasha 40 40 meses vienen siendo un par de años tú crees que nati natasha lo espere yo no sé si lo voy a esperar por experiencia propia tú habla o que me sale de mi corazón de adentro mi corazón no sé si vaya a esperarlo porque una mujer sola no aguanta mucho sí sí pero bueno ella supuestamente dice que lo ama en la última entrevista de de alofoque radio show ya dice que lo ama a yo no sé decirte si lo ama o si no ama pero este ella no más sabrá si lo quiere y lo sigue aramando de esperarlo hay aquí ahora como dicen en la cárcel y en el hospital es cuando uno se da cuenta que la persona te ama o no te ama bueno pues como digo este te diré que no sé si nati natasha lo voy a esperar entiende no sé la opinión que usted me está preguntando entiende entonces y los hijos como tú crees que se sientan los mayores los dos mayores se deben sentir devastados ha dado ochornado porque su padre un reggaetonero especial entiende en puerto rico un reggaetonero el fin el firma los artistas y eso viene de herencia porque él tiene raza dominicana el papá delante él firmaba lo 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 bachater y merengueros dominicano por obvias razones y que dios lo acompañe falleció el papá de pinas récords y fue ahora después pinas récord cogió el mando y siguió firmando artista pero se involucró en el mundo de la música y pues subió el negocio que pasó no sé qué fue lo que pasó en el pasado pero como dicen todo lo que uno hace se paga en la tierra pero en sí de mi parte del canal comando 911 y todo el equipo le deseamos como tú dices mucha suerte mucha positividad fue paz y armonía que salga lo más pronto y que le vaya bien esperemos que nati natasha lo espere que no le falle porque nosotros los hombres sabemos las mujeres siempre dicen que van a esperar uno y qué es lo que pasa bueno como usted como usted dice el comando 11 este yo lo que opino este vuelvo y digo que no sé si lo vaya a esperar eso no podré decir yo entiende no eso está en el corazón de la mujer si lo va a esperar no se entiende eso está en ella entiende no me le puedo meter en su mente ni en la mente de él no entiende no sé qué decirle entiende sí 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 pero en pero en tu corazón más o menos tú crees que no lo espera no mi corazón me dice que no va a esperar aunque a una mujer no espera yo sé que no espero que lo más que puede esperar una mujer cuando un hombre que hay preso y más y en la federal que con 40 meses lo mínimo que no me puede esperar una semana para que salga rápido y si no hay mi madre y si no salen una semana pues se va a ir con otro se va con los panchos se va con los panchos altamente igual y ahí el corazón roto el corazón roto exactamente bueno le decimos al público ahí qué opina el público qué opinan ustedes lo que dice acá como tu nombre perdón de lo que dice andré puertorriqueño de pura cepa y él conoce como la isla allá y todo es todo eso esa prisión la la federal de puerto rico obviamente por eso que él tiene las más las más caras porque él ha estado ahí en esa prisión y sabe cómo cómo se ha movido eso como esa prisión ahí adentro como es suave floja dura ahorita para el tiempo mío antes atrás estaba bastante dura ahora no sé si está un poquito más duro entiendo que tú te crees que pina récord aguante como hombre en esa prisión federal no sé si te va a aguantar a como hombre porque las cosas están hoy en día están malas si a él lo tienen según yo vi una foto que subió molusco tv a él lo tienen como en una cárcel de aislamiento sólo supuestamente dice que cuando ponen a alguien en aislamiento es por seguridad porque hecho tío habló algo así exactamente cuando lo ponen separado es que habla yo digo algo algo hay algo raro algo raro en eso pues vimos un vídeo que se difundió en las redes sociales que él está solo entonces tú que tiene experiencia que tuviste en la federal allá en puerto rico eso algo raro hay que él está solo algo algo estuvo que haber hecho porque cuando pone una persona separado un cuarto aparte es porque hizo algo o lo están protegiendo no están protegiendo exactamente si lo están protegiendo es que habló 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 de lo que pasó bueno ya ustedes saben este hombre que ustedes ven acá tuvo cuántos años tuviste haya preso en la federal cuántos años dos años dos años y pico pero tú tuviste dos años y pico en el montro verde y en la y en la federal tuviste que fueron como 90 meses y bueno pues este hombre que ustedes ven acá tiene experiencia tuvo preso en la federal me dio brega conseguirlo y ya eso era lo que yo quería que usted debiera no es por nada malo ni nada pero cuando una persona está en aislamiento y está solo como tapina récord por seguridad que esto que aquello es porque supuestamente hecho tío habló como como dice como dijo tal y en una entrevista que se fue a la discusión entre ellos tal y goya así que y este hombre es boricua atado en esa prisión allá en la de en castaño que está la prisión en en castaño y ya ustedes saben este obviamente este eso no tiene que ver nada con lo de nati natacha y su trayectoria ni daddy yankee pero la verdad es la verdad y ustedes saben que el canal de comando 911 se dedica a la verdad esto un canal que lleva todo orgánico aquí no hay corte lo que ustedes están viendo así mismo se transmite qué mensaje tiene para mandarle a pinas récord allá en la prisión federal en pr pues le diré que él sabrá lo que hizo porque lo tienen en esta parte solo y por qué está metido adentro qué fue lo que hizo no sé ni este ni me importa lo que esto entiende lo que digo que él sabrá lo único que hizo si yo tío 18 tío eso lo sabrá él eso lo sabrá bueno bueno ya ustedes saben es el misterio porque pinas récord está solo en una celda que si se ve se difundió ese mensaje porque está solo en una celda pues él sabrá pero todo el mundo sabe que cuando en la federal tú estás solo en una celda de aislamiento es porque algo trae el río y cuando el río suena la piedra el sí mismo cuando el río suena es que agua trae que agua trae y la piedra no sabe que la piedra hablan y no se van a mover solas ya ustedes saben este yo obviamente por motivos de seguridad y de protección del hombre por eso lo tenemos con una macarilla y nada mi gente dejen ahí abajo en los comentarios sobre qué ustedes piensan de el aislamiento de pinas récord en la cárcel federal de puerto rico y pues nada también esperamos que salga pronto le mandamos mucho a la familia del le mandamos mucha salud positividad que salga rápido que nati natacha después lo espere que ver exactamente yo tengo fe que ya no me espera yo tengo fe que ya lo voy a esperar y yo tengo fe que no lo va a esperar palabras no sé de verdad algo me dice que no sé de verdad yo siento tú sientes que ya no lo va a esperar yo siento que no va a esperar bueno pues el hombre aquí dice que de corazón siente que nati natacha no lo va a esperar pero yo digo yo tengo fe que nati natacha lo va a esperar así ya usted sabe ustedes ustedes lo dicen ahí vamos a dejarle eso al público así que ya ustedes saben y le le mandamos pero le mandamos cómo se dice mucha buena energía a pina porque a pesar de todo no ha sido un hombre malo lo que hizo en el pasado quedó en el pasado y esperamos que perdón yo te quería hacer esa pregunta ya antes de irnos cuando una persona hace una apelación porque él va a ser una apelación ahora para tratar de salir que tú crees que pase más en ese tipo de caso cuando son casos de almas de fuego y este lo que pudiera pasar es que si el uso del alma para hacer lo que pasó no pasó nada lo cogieron con las armas en la supuesta sabe creo que no se usaron yo tampoco no sé mucho del caso pero sé que es un caso de alma de fuego pues si hay la situación este alma larga se va a poner dura porque ahí va a investigar quién fue que la disparó quien fue que de esto y si él no está incluido en el revolú pues fue que hablo vuelvo y repito ok por eso entonces el aislamiento viene para protegerlo porque él habló y si sale antes de los 40 meses ya y que tú crees eso ahí este diré que si sale antes de los 40 meses que le dieron pues fue que ya tú sabes movió la boquita pero bien movida bien movida bien movida a fuego bien movida a fuego bien movida a fuego en ver como hacemos a fuego en ver bueno tú sabes que el mejor amigo del daddy yankee y son muy buenos amigos no me gustaría que daddy yankee sepa bueno imagino que daddy yankee debe saber que si él si el choteo o algo por portar con su familia hueso 8 dio pero yo siempre he dicho que el que se mete en cosas tiene que tener ya los cojones para aguantar el que se mete en algo tiene que saber lo que va a ser si no no te meta así no es boris así porque tú durante tu tiempo yo me acuerdo cuando yo te conocía tú y saliste vieja saliste con bigote y de todo bueno pues ya tú sabes mi pana gracias por esta entrevista un millón de gracias ya tú sabes vamos a tener el canal comando 911 denle like y suscríbanse acá en el canal pues ya ustedes ven aquí hablamos con una persona que tiene experiencia que tuvo preso dentro de la cárcel federal de puerto rico y sabe cómo se mueven todas las cosas cuando alguien choteo no choteo y porque tienen a pinas récord en aislamiento aquí está todo reportando comando 911 desde new york gracias mi hermano yo te salgo mando 11 ok